Ok señores, bienvenidos una vez más a la casa de los bizcochos y este es por supuesto su bartender Alan Vique Entonces vamos a hacer un cóctel clásico en esta ocasión, vamos a hacer un pequeño giro Los cócteles clásicos son ricos, pero a veces si hacemos un giro nos sacamos de la rutina y probamos otro tipo de experiencias Es un cóctel que a mucha gente le gusta por su dulce, otros le gustan como digestivo Y de verdad es super cool tomarlo como digestivo, podemos cambiar la rutina de tomar un coñac o otro tipo de cordial por un rico olfacho Entonces en esta ocasión vamos a utilizar, verdad, oleos acarum, vamos a utilizar bitter de naranja Vamos a utilizar un splash que al final lo que se le da es solamente un splash de agua carbonatada Y por supuesto el espirituoso principal es Red Bread, ok, un whisky irlandés de 12 años Single pot steel, lo cual se destila con cebadas malteadas y no malteadas Así que esto va a dar una nota muy interesante porque su embarricado también es muy interesante Así que vamos a ver que pasa con esto y a ver si a los bizcoches les gustan, ¿les parece? Vamos para el cuero ¡Vamos! Bueno, vamos entonces a agregar el óleo acarum Vamos a agregarlo El óleo acarum si quieren aprender a hacerlo es super fácil, solamente tienen que pelar unas 20 naranjas Bueno, nada más le quitan la piel solamente, después al rato lo hacen en chicha Y después de haber sacado esas pieles, agarran todas esas pieles, la meten en un frasco y la tapan con azúcar Lo revuelven, lo mueven y después esperan hasta el día siguiente, 24 horas Van a ver que toda la azúcar va a estar totalmente melcochada La vuelven y le agregan más azúcar ¿Por qué? Porque se ha bajado, porque los aceites esenciales de la naranja han ido dando esa melcocha súper rica al azúcar Aquí estoy agregando bitter de naranja Unos 5 daches No se limiten con los daches de los bitter Los bitter nos ayudan mucho a balancear el sabor Nos ayudan a balancear los dulces Nos dan aroma Así que eviten ¿Qué hay que 2, 3? No, échale 5 o 6 con confianza ¿Ok? Esto es riquísimo Ahora vamos a agregar ¿Verdad? Nuestro riquísimo Red bread Vamos a... Está, está nido, está nido, está nido Eso Ese sonido es espectacular Vamos a agregarle 2 onzas Perfecto El Old Fashion, por supuesto, es un cóctel construido Se hace directamente en el vaso Ahora vamos revolviendo aquí poco a poco Para ir bajando las... Diluyendo el azúcar ¿Ok? Así que no se preocupe Si toma un tiempo Recuerden que los cócteles no vienen en lata Los cócteles... Un buen cóctel lleva su tiempo de elaboración para hacerlo Así que, bueno, aquí está Seguimos diluyendo El reto se acelerará diluyendo cuando el hielo esté adentro El azúcar Y aquí está Ahora Vamos a agregar una buena pieza de hielo Vamos a buscarla Una buena pieza de hielo Vamos a agregar entonces el toque de agua carbonatada Mucha gente tiene la costumbre de rellenar el vaso del Old Fashion Con soda Puede ser soda o agua Y realmente no debe rellenar Es solamente un splash ¿Ok? Eso es todo lo que se le agrega a este producto Es solamente esto Ya, así Un chingo Un chingo Si usted quiere agregarle más a su gusto Perfecto Realmente es un poquito Un poquito Un pequeño splash Por supuesto Seguimos resaltando cítricos Un cóctel bastante cítrico Pero también al mismo tiempo Con ciertas tonalidades dulces muy interesantes Aquí está Vamos entonces Y ahora vamos a agregar por supuesto Aroma a los bordes Vamos a cortar entonces Una rojita de naranja Para agregarla Vamos a borrar esto aquí así Media luna Mientras más delgada mucho mejor Recuerden eso Y ahora podemos agregar aquí Sencillo Fácil Básico Y aquí tenemos entonces Un rico old fashion Que pueden disfrutar Después de una muy buena comida Bueno Se indica El old fashion Se indica Que es uno de los cócteles Más antiguos Registrados en la historia Como el cóctel original Sí, exactamente Ahora Se pelea mucho también con el Mint Julep Porque se cree que en la antigua Persia También el Mint Julep Que también está hecho a base De un whisky Este Se utilizaba Se hacía inclusive Con pétalos de ciertas flores Entonces hay una disputa En que cuál de los dos Pero el old fashion Definitivamente Junto con el Mint Julep Son uno de los cócteles Más antiguos Existidos Pero el old fashion Más que todo Tuvo fue registro Estamos hablando De 1800 y tanto Al principio Por allá Así que Salud Salud Esto es un cóctel Más dulce Que lo que estuvimos probando Los días anteriores Y bastante cítrico Sí, correcto Es que La parte del cítrico dulce Y lógicamente Con las características De este whisky Que tiene esas notas cherry Entonces hay que jugar vivo Con eso O sea Ya el sí Como todo whisky irlandés Tiene ciertas notas Algo elevadas En dulce Yo nunca he podido Conectar con el old fashion Porque es más dulce De lo De lo que a mí me gusta A mí me gusta La costalería baja en dulce Quiero que tú pruebes Posiblemente Son las notas Que a veces Le gustas Puede ser Es Te voy a decir Que de una Es diferente De otros Old fashion Que yo lo he probado Es más fresco Claro Pero creo que el whisky Saca como un tono Un poquito diferente Es algo que A la gente Le puede gustar mucho Hay mucha gente Que le gusta El dulce La coctelería No está Regida De que si no lo hacen Así no es Para eso Está la imaginación Para crear Para eso están los sabores El mejor cóctel Es el que a usted le guste El mejor whisky El mejor whisky Que a usted le guste Entonces imagínate En los capítulos anteriores Trabajamos con whisky Japoneses Whisky Single malt Blend Blend De whisky de isla Ahumado O sea Ya nos tocaba Oye Dale chance a los irlandeses Sí Parica de Jerez También Que a la gente le gusta mucho Sí Te gusta Mira Aquí siempre cambiaron los papeles Sí Inclusive Esto es una variación Porque tú lo puedes preparar Por lo menos yo le puse dos Porque siempre son dos Pero puedes ponerle uno Sí Entonces ya sabemos Que el tipo De whisky Que estamos utilizando Tiene cierta nota arriba Entonces vamos A la parte del Y creo que también Como el whisky irlandés El single pot Está un poquito más aceitoso Más pesado En su textura Y ese se siente aquí Le dan la redondez Y la verdad Que el old fashion Es Es un Un cóctel Que yo Yo lo busco Donde está En el menú Pero La mayoría De los casos Estoy un poquito decepcionado Mal preparados Puede ser No es tan como Quizás no sabes por qué Pero sí Sí Estoy llegando Con mucha expectativa Porque No yo he visto Algunos colegas Que esas cosas Hay que corregirlas También Se dejan llevar Yo he visto Old fashion Con muchísima azúcar Y son intomables Últimosamente Bueno Ahí yo Ya no puedo imaginarme Exacto Eso hay que jugar vivo Balancearlo Si te preguntan Si te preguntan Si te gustó Old fashion ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? ¿Con cuánto azúcar? 2, 1 Ok, échale 1 Ok, yo puedo echarle un poquito más Entonces traten de dialogar Con el cliente Para que la experiencia Sea divina Y claro Ustedes como tal Tienen que conocer Por supuesto La materia prima Original Porque si esto hubiera sido Un cóctel Otro tipo de Un all part ¿Me entiendes? Cambia la cosa Cambia la cosa Un all part Cambia totalmente Cambia No, no, no Yo no soy un más all fashion Yo sí voy por ahí Y reconozco que está bueno Pero yo no soy un más all fashion Los notas del whisky Recuerden que esto es un reto Aquí nadie me dijo Estoy bien preparado Ahí me dijeron Que viene Esto tiene notas A cherry Te acentuó el dulce también Sí, acentuó más el dulce Entonces En este caso sería Una cucharada solamente O sea que tú también lo sentiste Sí, yo en lo personal Sí Lo bajas Exacto, yo lo bajo Esto quizás le guste a mi esposa A mí Yo lo bajo O sea no está malo Como repito Los sabores están interesantes Ahí mira, mira Le encantó Le encantó Pero en lo personal Como habíamos hablado Nuestro paladar Se han acostumbrado De otra manera Más bajo en azúcar Más bajo en azúcar Pero bueno Esto es una gran experiencia Porque esto ya nos lleva A qué es lo que estamos consumiendo Qué es lo que estamos tomando Es un producto que Me comentaste Que no hay en Panamá ¿Verdad? No Así que lógicamente No es un producto conocido Pero estoy seguro Que después Tras bastidores Vamos a realizarlo de nuevo Paz 10 que es 10 Ahí está Ahí está Exacto Eso es esto La coquetería Gusto los colores Ahí tenemos a Elo Se tomará eso Sí, sí Gracias Gracias Nos vemos Alan Vique Panamá